Está escuchando y sintonizando Vámonos con esta que nos dice así Ajá Esta para Rubén de Rojas Y el club de baile Las Estrellas Boricuas Para Jessica González que ya nos está viendo Saludos para ti Si los ojos por tu belleza Y hasta pierdo el control Quisiera enamorarte Y decirte que te quiero Pero todavía no lo he logrado No, 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 no lo he logrado Y si quiero estar contigo Pero el único miedo no me lo he logrado Saludos para ti No sé qué me pasa contigo Pregúntale al indio Que pierdo hasta el control Y el club Estrellas Boricuas De Rubén de Rojas Ahí está para Silvia López Silvia y sus estrellas Bienvenidos todos los sonidos Con mucho cariño Allá en el Estado de México Allá en el Estado de México Buenos días a sus montunos Si es música Música A Polinidad Segura y sonido sonero Gracias A la gente de allá de Chimalhuacán Estado de México Silvia y sus estrellas Para Jess González Para Aurora María Adriana y Claudia De California Sube, sube, sube Sube la temperatura La temperatura Sube, sube Sube la temperatura Oye que sabor Sube la temperatura A pescar con un sedazo La temperatura Sube, sube Sube la temperatura Sube, sube Sube, sube Sube, sube Ajá Aza para Aurora González Allá en California En Los Ángeles, California RIP Sal Montuno Para ti Hasta para ti Silvia López Allá en Chimalhuacán Estado de México Música Silvia López Y sus estrellas Música Bienvenidos A todos los sonidos De corazón Música Ahí está para Conchita Cortés Para Aurora Para María Adriana Y Claudia Con Jess González Música 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 Música